Bienvenidos a Naughty Freaky TV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Ítalo y el día de hoy continuamos con el segundo volumen de Los Guardianes de la Tierra. Todo este volumen sucede entre el capítulo 96 y 97 de Invencible. Para tener más contexto, en estos momentos Invencible está sin poderes debido al virus Scorch. Así que nuevamente el mundo debe apoyarse en Los Guardianes de la Tierra. ¿Será suficiente? Eso lo veremos a partir de ahora. Antes de iniciar, mandemos un gran saludo al fanático del cómic más rápido del multiverso, Adam Israel. Muchísimas gracias por haber llegado tan temprano el día de ayer. Y ahora sí muchachos, comencemos. Retomamos la historia con Los Guardianes de la Tierra en el momento que las criaturas del centro de la Tierra atacan la ciudad. Nuevamente, ellos están teniendo problemas para lidiar con esto. Pero durante esta batalla, Japandroid se percata de algo interesante. Ella quiere probar una teoría y le pide a Black Samson que empuje un vehículo al centro de esa multitud de gente de lava. Todas las criaturas que estaban atacando se lanzan a devorar el vehículo. Brit no comprende qué sucede. Japandroid responde que no es momento de explicarlo. De lo que es momento, es de que Kid Thor ataque. Él rompe un depósito de agua y hace que el líquido fluya. Habiendo descubierto su debilidad, ahora es mucho más fácil lidiar con ellos. Incluso los bomberos ayudan a los guardianes. Brit se excusa, está algo tarde. Tiene una reunión y se comunica con la señora Popper para que lo teletransporte. Ella está algo ocupada, pero no hay problema. Algunos segundos después, Brit aparece en medio de un consultorio. Su esposa y su hijo ya están ahí. Él pide perdón por haber llegado tan tarde. Su esposa le pide por favor que se siente, esto es importante. El psicólogo continúa con lo que le estaba diciendo a Jessica. A pesar de la salud física que posee su hijo, él está mostrando síntomas de estar dentro del espectro autista. Brit pregunta qué es lo que esto significa. El doctor responde que su hijo tiene un problema para hacer conexiones con las personas. Él procesa la información de una manera muy distinta que los otros. Brit no sabe cómo lidiar con eso. El doctor también le hace saber que es muy temprano para diagnosticar exactamente qué es lo que va a pasar con su hijo. Esto podría variar desde tener dificultades severas o simplemente no comprender las interacciones sociales. Sin embargo, ellos deben estar muy atentos a su hijo a partir de ahora. Todavía él es muy joven y cada día se desarrollan nuevas terapias para esto. Brit pregunta cómo es que esto pasó. El doctor le pide a ambos padres que no se culpen. Nadie sabe exactamente qué es lo que causa el autismo. Las teorías actualmente dicen que puede haber un componente genético, pero todavía nada lo especifica exactamente. Algunos incluso piensan que la edad de los padres tienen que ver en esto. Él les entrega un folleto sobre el autismo para que puedan informarse un poco más sobre lo que está pasando a su hijo. Paralelamente, en Hong Kong, Kaboomerang y Best Tiger están paseando por la ciudad. Al héroe australiano le parece muy bien poder conectarse con su compañero. Muchos dentro del equipo no conocen muy bien a Best Tiger. Hay algunos que todavía creen que él es ciego. Kaboomerang también está muy feliz de que Best Tiger lo haya traído a estos lugares. De seguro, estas calles no están en los libros de turistas. Best Tiger, por su parte, se dirige hacia una puerta. Y en el momento que una persona lo atiende, él responde con una palabra clave. Carrusel. Enseguida, ambos hombres ingresan a lo que parece ser un club secreto. Kaboomerang cree que Best Tiger lo ha traído a este club para que la pase bien. Sin embargo, luego se percata de que Best Tiger está poniéndose la venda. Y pronto descubre de que esto es una misión. Best Tiger empieza a dispararle a todos los criminales. Kaboomerang aún no puede creerlo. Él pensaba que Best Tiger quería ser su amigo y lo estaba trayendo a pasear. Y en la casa de Britt, él y Donald están en el patio lanzando la pelota de béisbol. Britt no comprende por qué hacen esto. Donald le comenta que cuando era joven solía hacer esto con su padre en vez de conversar. Después de algunas horas, los problemas de la vida terminaban resolviéndose. O terminaba olvidándolos. Hay algo que molesta a Donald y no sabe cómo expresarlo. Britt también lo puede sentir, así que le pide que sea directo. El hombre responde que, a pesar de que él pensaba que estaba acostumbrado a este cuerpo robótico, realmente no lo está. Britt le pregunta si esto tiene que ver con Beatriz. Donald no sabe qué responder. Mientras él se estaba ajustando a todo esto, ella simplemente avanzó con su vida. Y luego hubieron otros hombres. Britt le pide por favor que no la culpe por eso. Ella pensó que él estaba muerto. Pero, Donald no lo hace, o por lo menos intenta no hacerlo. Donald cree que todos los hábitos que acumulamos durante la vida son lo que forman nuestra personalidad. Desde comer hasta ir al baño. Pero ahora que es un robot, él ya no tiene que hacer nada de esas cosas. E incluso tiene que fingir dormir. Él ha perdido todas las cosas que hacían grande el estar vivo. Y lo único que ha mantenido es la ansiedad. Él piensa que todas las personas a su alrededor lo sienten. Él no se siente como sí mismo. Britt se acerca a su amigo y le cuenta que a través de todos los años que ha vivido, él ha conocido a diferentes hombres. Algunos la vida los devora y otros logran sobrellevarla. El hecho de que Donald pueda percatarse de que las cosas están mal, quiere decir que él puede sobrellevar todo esto. Incluso Britt le ofrece su ayuda. Donald se siente un poco mejor. Y luego Britt le recuerda que deben ir a trabajar. Lo más probable es que lleguen tarde. No obstante, Donald no piensa llegar tarde. Él toma a Britt y se lo lleva volando a toda velocidad. En Washington nos encontramos con LeBrusier fumando un cigarro junto con Outerun. Sandale cree que esto está mal. La mujer le responde que el canino ha estado estresado desde París. Sandale también le pregunta a Outerun por qué es que está fumando. Supuestamente ella es una corredora. La mujer lanza su cigarro al suelo y responde que ella no estaba fumando. Pronto, Donald y Britt llegan al lugar. Supuestamente en cinco minutos tienen una reunión de equipo. Momentos después, mientras Cecil llega a la oficina, Sandale le pregunta por qué es que tienen que comer donas de tan baja calidad. Ellos son los salvadores del mundo. Se merecen algo mucho mejor. Cecil no le presta atención. Él pasa de largo y saluda a todos los demás presentes. Es momento de que Rex los ponga al día a todos. Robot inicia con la presentación. Él empieza a hablar sobre el combate que tuvieron en contra del agente de Lava. Japandroid, Kittor y Knockout se dieron como voluntarios para seguirlos hasta su base. Rex nos hace saber que antes pensaban que ellos no podían pensar, pero Japandroid se reprogramó para poder traducir el lenguaje de estas criaturas. Y ahora que el Dr. Seismic ya no está para controlarlos, ellos solo quieren vivir una vida pacífica. Sin embargo, el hierro es un nutriente esencial en su dieta. Sus reservas se han agotado, por eso salieron a la superficie a buscar. Britt ahora comprende por qué es que se comieron su guante y ese vehículo. Japandroid propuso que les den chatarra de vez en cuando, como ofrenda de paz. Y esto los mantendrá lejos de la superficie. Luego Robot comenta sobre la situación en Hong Kong. Best Tiger y Kaboomerang lograron acabar con una banda de las triadas. Ellos eran esclavistas. Intercambiaban gente por heroína. Sin embargo, últimamente estaban cambiando de negocio. Se estaban dedicando a traficar armas cibernéticas. Rex todavía no sabe dónde consiguieron esas armas. Cecil pregunta quién descubrió esto. Donald comenta que lo hizo Best Tiger. Rex también está sorprendido con el héroe. Él se percató de que habían cambiado de rubro porque su actividad había disminuido cerca de la capital. Japandroid y Rex piensan que él puede extender su capacidad de análisis durante la batalla a situaciones mucho más grandes. Prácticamente el tipo es una supercomputadora con armas. Finalmente, Rex también le cuenta al equipo que Chupacabras pudo detener una banda de motociclistas en Durango, México. Esta banda es responsable de matar a dos jueces. Breed interrumpe a Rex. ¿Cómo es posible que Chupacabras esté trabajando todavía con los guardianes? Cecil y Donald tratan de calmar a Breed, explicándole que él está tomando misiones en solitario de a pocos. Además, Cecil también le cuenta que Francisco ahora ha encontrado a Jesús y se ha puesto sobrio. Él ahora también es parte de Alcohólicos Anónimos y está siguiendo los 12 pasos. Breed no lo cree. Para él no es posible que un borracho esté dentro de un equipo de operativos de superhumanos. Cecil responde que Francisco es un héroe con un gran valor, pero la respuesta de Breed es que Cast Iron también lo era. El héroe ha tenido suficiente y se retira de la reunión. No quiere saber nada más de esto. Después viajamos hasta Kuwait. Allí un hombre entra corriendo a un palacio. Dentro hay decenas de mujeres embarazadas. Este hombre tiene noticias para su maestro. La gente de la triada ha sido arrestada. El misterioso maestro responde que ya lo sabía. Su intelecto es mucho más grande que el de sus súbditos. Además, este misterioso personaje le pide por favor a Aziz que guarde silencio. Despertará a los niños. De regreso a la casa de Breed, él está almorzando con su familia, pero las cosas no están muy bien. Jessica está un poco triste. Ella siempre pensó que tenía algún tipo de estrés posparto y por eso no sentía de regreso el amor de su hijo. Pero ahora que sabe que él está dentro del espectro de autismo, comprende por qué él es como es. Y esto la pone triste. Porque por más que ella lo ame, él nunca lo va a sentir. Breed trata de calmar a su esposa y hacerla saber que a él no le importa lo que su hijo sea. Lo único que importa es que él merece todo el amor que puedan darle. Y luego vamos a Corea del Norte. Allí está tomando lugar el funeral del líder de este país. Su hijo va a tomar el poder. Solo tiene que hacer una última cosa. Llevar el cuerpo de su padre hasta el templo prohibido. Aparentemente, el nuevo tirano tiene miedo de ir solo. Y debería tenerlo. Porque cuando las puertas se abren, del otro lado se escucha una voz. Este misterioso personaje le pide al nuevo tirano que se calme. Lo único que debe hacer es servirle así como su padre lo hizo. Si lo hace, él podrá continuar en el poder, sin enemigos internos o externos. Lo único que el misterioso personaje pide en retorno es acceso a algunos lugares y recursos humanos. El tirano en ascenso no le cree de ser así como es posible que su padre haya muerto. Lo que Seth responde es que su padre le faltó el respeto. Y espera que su sucesor no cometa el mismo error. Muy bien amigos, de esta manera culminamos con el primer capítulo de este volumen. Y hay muchas cosas para desempacar. En primer lugar, ahora los guardianes están siendo guiados por Rex. Así que me imagino que van a ser más eficientes. O algo por el estilo. Esperemos que no se repitan los fallos del primer volumen. Fuera de eso, la historia se ha adentrado un poco más en las vidas personales de estos personajes. Por ejemplo, ahora sabemos que el hijo de Brit tiene autismo. Y que Donald todavía no termina a asimilar 100% de que es un robot a pesar de que ha pasado mucho tiempo. Sandal ha vuelto a tomar el manto de Invencible debido a que él no tiene poderes en estos momentos. Y el villano del primer volumen ha regresado. Seth está de vuelta. Y está realizando sus planes desde Norcorea. Pero no solo eso, también se nos ha mostrado a un misterioso personaje que hace bebés azules. Quizás sea algún gémelo mauler o algo por el estilo. Es uno de los pocos personajes azules que conozco dentro de Invencible. Me imagino que por alguna extraña razón no puede construir su máquina. Y por eso está tratando de clonarse a la manera antigua. No lo sé, ya veremos cómo sigue la historia. Pero por el momento me tiene entretenido. Déjenme ustedes en los comentarios sus opiniones de este primer capítulo. Y hasta aquí hemos llegado por el día de hoy. Mi nombre es Italo, han estado viendo Naughty Freaky TV. Muchísimas gracias por la preferencia. Gracias por ver el video.